muy buenos días amigos que nos acompañan hoy es domingo 14 15 16 hoy es domingo 16 de mayo nada más se le agregan dos días al 14 que fue la pachanga estas rosas fue un regalo que le dieron una lupita y que están muy bonitas este pastel un pastel que le trajeron mis hijos que como había mucha bebida se nos olvidó que había pastel y ahí se quedó este es otro regalo que nos trajo una amiguita es más públicamente le quiero agradecer a laurita muchísimas gracias por estas flores por acá tenemos alumina que tiene días que no quiere comer desde la pachanga no quiere comer lunita yo no sé si se comió un taco al pastor nada más anda con su hueso aquí en la yarda porque no comes tu comidita aquí en este hoyo donde ven muchas piedritas no había piedritas pero vino un niño bueno vinieron unos niños que jugaron con lunita entonces el niño traía piedritas de allá y las depositaba aquí y así se divirtieron con sus piedritas y con la lunita vamos a echarnos un cafecito con un pastelito de cumpleaños hay muchas cosas que hacer hoy hoy les íbamos a ayudar a hoy se mudan nuestros hijos de departamento y les vamos a ayudar nos estamos esperando que se lleven todo lo pesado verdad al ratito voy a llegar yo ya no más a ayudarles con la decoración de la cocina tenemos muchas cosas que hacer hoy hoy les voy a enseñar lo que he logrado con las plantas tenemos que ir a repartir producto a entregar unos flyers a entregar sí o sea material de advertising propaganda y tenemos que hacer muchas cosas ahorita les voy a enseñar lo que he hecho de platas yo porque no he tenido tiempo porque como vieron andábamos andábamos a caballo como ustedes vieron si sigues comiendo estas cosas no vas a comer tu comida come primero tu comida y te doy postre tienes que comer se la traigo a ver si la comen si comes esto te doy pastel pero tienes que comer esto si no no te doy pastel ok me acuerdas que deyer a mis hijos hace dos días estábamos en esta yarda con foquitos música de karaoke en algún lugar del mundo estarás no sé con quién quiero hacerles una aclaración para aquellos que se pregunten si hicieron fiesta por qué no graban la fiesta yo soy el tipo de persona y Lupita también verdad que no podemos estar grabando a la gente sin su no es que sin su autorización pero incluso aunque tú le digas a la gente el señor como dice la india maría don gringo está cortando su paso por ese escándalo incluso aunque tú le digas a la gente puedo grabarlos a todos la mayoría de la gente esta tomando aguita come come y te doy pastel come luna come la mayoría de la gente o de tus amistades no te va a decir no porque va te pueden piensan que te vas a incomodar o que te va a para yo evitarme eso yo no puedo estar grabando a toda la gente y al taquero y al baile me gustaría me gustaría porque pues estamos alegres pero no a toda la gente le gusta hay gente que es muy delicada incluso para una foto que dicen no esa foto no me gustó esa foto no me gustó y no te dicen me la quitas porque pues no tienen la confianza o tienen la prudencia pero a mí también si me agarran así como en una foto todo como dices tú bien guantajón bien desfundado claro que yo no les voy a decir porque porque también me van a decir no pues entonces párate bien pero no o sea por respeto no les estamos enseñando todo lo respeto a toda la gente verdad y a ustedes también pero miren aquí estamos comiendo un pastel de un lugar que se llama nothing but cakes que es muy que es rico pero es caro y no se los digo por presunción porque ni siquiera yo lo compre es caro porque yo siento que es caro que una mantecada de este tamaño cueste 5 dólares porque con esa ya les he dicho antes te compras como 6 o 8 cochas está riquísimo este café de vida divina ¿cuál me diste hoy? el latte ¿late? ¿late no más o sculpt late? late late a mi me gusta más así que el sculpt late oh si a mi cuando es de disfrutar con pan me gusta el latte si el sculpt tiene para bajar de peso verdad para quemar grasa abdominal si porque eso es como tirarlo si te comes un sculpt y un no se puede pan dulce de esos entonces el sculpt no se puede comer con una concha pues es como que lo nada más lo estás tirando café café vida divina quiere bajar esa pancita contáctenme ahí contacten a Lupita y van a ver que se van a ver como Maribel Guardia en concierto de Joan Sebastián ayer estaba viendo unos videos de Joan Sebastián y entró Maribel Guardia en un video como de hace 15 años cuando ya tenía como sus cuarenta y tantos y tenía una cinturita y digo voy a ver voy a ver como está ahorita la fui a ver otra vez ahorita en el 2021 y sigue teniendo la cinturita pues no ves que ella dice que sus pantalones de cuando era muchacha los guarda porque el día que ya no le quedan es cuando ella otra vez antes que pase más el tiempo les voy a compartir un poquito del progreso del jardín esta plantita me gusta mucho y la siembro cada año porque es de semilla le pongo estas cosas porque la ardillita arranca esta es begonia aquí todo esto es semilla ok, todo es semilla no se ve bonito ahorita obviamente pero después van a ver que bonito y estas son dahlias de este año que compre los camotes estas van a ir trasplantadas aquí en la jardinera en un área y las rosas miren ahí vienen solitas ya, ya puedes cerrar bien ya traes todo ok, este rapidito les muestro que aquí sembré aquí también hay mucha semilla semilla, semilla, semilla me gusta sembrar semilla estos son jitomates y aquí esta área es de un girasol le llaman velvet red como terciopelo rojo va a ser un girasol rojo ¿eh? ya y poco a poco les voy a ir mostrando más ahorita tenemos un poco de prisa porque vamos a ayudarle a los hijos un poco a su mudanza nos encontramos en la casita de Sandy y buscando ahora a Silvia y a Olivia estoy en Palatine ok, dale que te mande la dirección si quiere ¿Olivia está trabajando? te puedo ver trabajando hasta el domingo hoy que es día sagrado esperemos que Dios nos perdone perdóname Dios mío en la rosita ok vámonos a Silvia ok esta rosita nos dirigimos a la rosita de Palatine estamos arribando al pueblo de Chambor o al suburbio de Chambor y venimos debatiendo con Lupira sobre que comer yo le dije que chipotle y que me dices tu? que es fuchi ok a mi me encanta chipotle ella dice que chino chino se refiere a panda y sabes que aqui hay una hamburguesa bien buena donde? aqui esta bien rica y bien sencilla cual? te acuerdas de lo que me compro Lalito aqui? al lado de una un lugarcito nuevo que había la que esta en la golf? ajá si no? por donde estaba? que estan bien ricas chiquitas que cuando hicimos al parque a comernola ajá en la golf? estas bien buenas esas no? pues entonces yo tambien una cheeseburger de ahi pues yo queria chipotle pero pues una cheeseburger y al ratito compramos otra cosa yo te la disparo ahorita esta bien yo queria pero comemos adentro pero comemos adentro comemos adentro o afuera pero no en el carro me cae gordo comer en el carro me cae gordo comer en el carro y eso como? foodfield mall ahi esta miren tenemos una suscriptora que vive en Mexico que dice que venia al mall o vivia cerca del mall si? quien era? ya no me acuerdo no me acuerdo pero dice yo vivia alla y yo iba al mall entonces suscriptora de Mexico te saludamos te mandamos un abrazo desde donde tu vendias a dejar tus dolares aqui ah no eso es un shake shack ahi fue donde compramos una vez shake shack ok a eso yo me refiero que te ayudo a hacer hijo andale? pues es que no quiero hasta que se vaya a trafiar pero de la cocina nada de la cocina no no tengo nada los trastes ellos estan empacando los trastes so alla tienen tape? si pero lo que pasa es que no quieres si no vamos a ayudar? es que no es que para decir pero creo que porque ya van a empezar a subir cajas y bolsas que seguimos con la mudanza pues miren un letreo de los rojos del toluca o no? at the stop sign turn right onto West Albion Avenue arreglate bien en tu cuarto receno si ya voy a arreglar bien a ver si hoy en la noche ya empiezo a cocer un poco canelita titi mira titi pero ahi te marco en la semana ok? porque ya me voy a ir para que no se me haga esta noche andale pues hijo que dios te cuide ok bye titi bye mi bye ya llevas para la pizza? ya 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 vamos ya me voy te espero no? o aqui agarro soda o todo en la licoreria en la licoreria ok aqui ya vengo ten cuidado hay un bote de basura por ahi o no lo ves? no esta hasta alla ok por aqui vamos a andar ya nos vamos en un rato ya mis ojos estan cansados Lupita anda estresada porque esta trabajando en 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 este se quedo con Lalo que le explique algo de de powerpoint porque resulta que la compañia ya la invitó a hacer una presentación un un slide show que le llaman una presentación pero nunca hemos manejado yo personalmente ni yo he manejado el powerpoint entonces esta estresada porque pues nunca lo hemos usado ni lo ha usado ni tenemos powerpoint entonces Lalo ahorita le esta explicando que hay otro programa que se llama google slide y la computadora también tiene otro programa se llama keynote las computadoras apple pero repito no lo sabemos usar nunca lo hemos usado tenemos que enseñarnos pero yo estoy estresado porque es en vivo cuando haga su zoom mañana le toca su zoom mañana 17 no 18 mañana pasado le toca hacer una presentación por zoom y su líder de Lupita la va a a no de hecho no la va a presentar ella la va a presentar la líder de la líder que es un rango diamante la va a presentar ante son de mil a dos mil personas no si yo fuera a hacer eso yo me paralizo a mi me da mucho miedo a mi me falta mucha seguridad en la para hacer algo así como un zoom o como una presentación en vivo a Lupita se le da más fácil siempre desde niña le gustaba salir en los bailables en los programas cerveza no ¿cerveza no? ¿cerveza no? si, 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 si voy a comprar un tall boy y no están con es departamento de aquí de los muchachos y ya es Canela para los niños de la animación. Es una niña flaca, muy bien, estamos en vivo, con grandes amiguitas. Hola Canela, atraviesa de otra vez. Ahí para Canela, allá, say hi to them. Remember, you can also place your order online at lumalmati.com. Confirm us, confirm us, because they are. Are you a member of our awards program? Oh, I'm ready. I'm ready. Hi, can I please an order for Pika? Alright, can I get a phone number please? Can I just do a large deep dish, half cheese, half pepperoni? Alrighty, a large deep dish, half cheese, half pepperoni. Anything else for you today? Um, yes, I'm going to do, um, two orders of wings, one of them, uh, one of them, um, barbecue. 75. Okay, aquí ya tengo para la pizza. Okay. Ahora falta para la cerveza, baby. Hola Lupita Tristona. ¿Por qué estás triste? Estoy preocupada. ¿Por qué estás preocupada? Por la presentación. Por la presentación. Ya les expliqué en el carro que estás trabajando en un powerpoint. Ana, ¿estás triste? Hola. ¿Por qué? Hola, Flaca. ¿Qué quieres? Vas a estar bien. Ya me lave, venga. Ok, voy a lavarme yo. Yo. Ay, la pizza. La pasta. ¿Esto qué será? ¿Qué? ¿Los pollos? No, ok. Yo no sé. Y tú también ten mucho cuidado. No bajen cuando dijernos en el primo A. Y no le den la espalda. Y no le den la espalda, ¿no? Porque uno nunca sabe y la pierde. Ok, ok. Les voy a decir. Ya nos vamos a nuestra casita. ¿Dónde está el carro? Para allá, querido. ¿Lo moviste? ¿Vale? No, pues no ves que fuimos por la pizza. Oh, no. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya dejaste a tus hijos, ¿verdad? Otra vez, amigos. Volvimos a dejar a los hijos. Ay, tengo mucho. Porque ya nos vamos. Para nuestra casita. Nos vemos a Albertito. Gracias a todos. Pobrecita. Pobrecita, mi amor. Me voy a bañar, Sila, rápido. Despídete. Amigas, me voy a bañar hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Lo dejo con fila y nos vemos en el próximo vlog. Este silencio ayuda a relajar mucho. Es bonito estar en paz. Lo más bonito en la vida es estar en paz. Una buena conciencia es la mejor almohada. ¡Qué luna! ¡Es una cámara! ¡Vente, no! ¡Vente! ¡Es la cámara! Juega tantito para que ya no vayamos a acostar. Ya te la pasas todo el día aburrida aquí, ¿verdad? Siempre se los recomiendo a mis hijos. Y a los jóvenes. Que cuiden mucho sus acciones. Que cuiden sus palabras, sus acciones. Para que donde quiera que anden. Solamente que ya te toque la de malas, pero que no tengas que andarte cuidando de nada ni de nadie. He cometido errores. Porque sí que los he cometido. He hablado. He ofendido, tal vez. Si me doy cuenta, pido disculpas. Si no me doy cuenta, tal vez. Algunas personas se hayan ido. De mi vida. Pero este... Siempre estando en paz. ¿Qué ahora que estás comiendo tú? No andes comiendo insectos. A mí me gusta la gente. Me gusta el convivio. Pero no me gusta tan seguido. Disfruto mucho de la paz. Y disfruto mucho de la gente. ¿Qué haces? Vente, deja ahí esas piedras. Luna agarra las piedritas. Y las arroja hacia arriba y las vuelve a agarrar con la boca. Pero a mí me da... Me da miedo que se ahogue. Que se la vaya a atorar una. Pero dice Lalo, no, pa, es... Ella es inteligente. Pero como quiera... No vayas a la de malas, ¿verdad? ¿Cómo se la desatoro? Vente, Luna. Siente aquí junto a mí. Son las 11 de la noche. Ya nos vamos a dormir, ¿ok? Y yo mañana trabajo. Tú como quiera, pues aquí te quedas. Nada más a comer y a... Ladrale a los perros que pasan. ¿Ya te quieres dormir? ¿Qué hueles? ¿Qué huele? Viene. ajá... ¿Vale? Viene. ¡Mill � Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.